¡Hola amiguitos! Y bienvenidos a mi canal de Juguetes, El Osito Rojo. En este vídeo nos vamos de visita a la fábrica de locomotoras de Thomas y sus amigos. Y como veis, este set es de la colección Tekkenplay Free Surprise. Y tenemos muchos accesorios para fabricar locomotoras. Esto suena muy divertido. En la parte trasera de la caja vemos cómo es esta línea de montaje de la fábrica. Y hay otro set que se venden por separado. No dudes en buscarlos. Así tendrás más locomotoras para fabricar. Pues qué ilusión amiguitos. Ahora os enseño todo lo que hay en la caja. ¿Estáis listos? ¡Empezamos! ¡Esto es el contenido de la caja! ¡Cuántas cosas! Y además viene con instrucciones de juego y montaje. Por primero vamos a ver estos accesorios para las locomotoras. Mirad, estos son los vapores de las locomotoras o el humo. Depende de qué tipo de combustible usan. ¿Carbón será? Pues luego me lo comentáis. Y estas son las piezas para nuestras locomotoras. Viene Tomás, Salado y Diesel. Cada uno viene con tres piezas. Y tú lo puedes combinar como quieras. Mirad qué divertido. Lo hemos mezclado. Y tenemos dos bases de locomotoras. Una con tres ruedas que giran de verdad. Y la otra con dos ruedas. Y lo importante de esto es que llevan un imán en cada lado. Esto significa que son de la colección Take and Play. Ahora vamos a montar nuestra fábrica. ¡Es muy fácil! Así se ve toda montada. Esta es como una caja de herramientas. Vamos a poner los accesorios. Y este circuito es plegable. Así te lo llevas a todas partes. Ocupa poquito espacio. Vamos, que ahora os explico cómo funciona la línea de la fábrica. Por primero tenemos estas tres tolvas para cargar con las piezas de la locomotora. Luego hay que presionar este pulsador para que bajen la base. Y el último paso es presionar esta manivela hacia abajo. Esta fábrica es toda transparente. Así ves todo lo que pasa por dentro. Fíjate. ¡Guau! Esto funciona de verdad. Pues probamos a fabricar una locomotora. Yo he elegido a Tomás. Uno. Dos. Y voy a poner la cara del salado. El último. Una base aquí. Presionamos el pulsador. Uno. Dos. Y tres. Fíjate. La locomotora está hecha. Y el último paso es la manivela. ¡Uh! Por este lado se parece al salado. Y por aquí se parece a Tomás. Esto es muy divertido. ¡Bienvenidos a la fábrica de locomotoras Sodor Steamworks! ¡Vamos! ¡Los invito a dar una vuelta! ¡Quiero unos accesorios! ¡Vale, Tomás! Te voy a poner estos nubes. ¡Guau! ¡Vamos con la próxima locomotora! Rellenamos las tolvas. Y presionamos. Uno. Dos. Tres. Y Diesel está listo para salir con la ayuda de palanca. ¡Ups! Pero aquí está salado. Y aquí veo al diésel. Y aquí veo al salado otra vez. Y aquí al diésel. ¡Hala! Esto es muy divertido. ¡Gracias! Bueno, amiguitos, gracias por la visita en la fábrica de locomotoras. Y no te olvides, si te ha gustado mucho el video, dale la maeta para arriba y suscríbanse al canal El Osito Rojo para ver más videos con tus juguetes favoritos todos los días. Y compártelo con tus amigos. ¡Hasta el próximo video!